Ya yo estoy cansado, ya yo estoy asqueado de tantos rumores Rumores que van, rumores que vienen cada vez peores Dicen que soy hippie, que soy sinvergüenza los tantos rumores Pero no tienen nada de verdad, son simples rumores Si voy por las calles algunos me miran, yo sé por qué miran Que llevan por dentro la mente el veneno de tantas mentiras Por eso te digo que ya estoy cansado, que ya estoy asqueado Rumores que son en realidad, hay puras mentiras Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres Me gusta la farra junto a mi guitarra pero con mujeres No soy un maleante, no soy traficante, soy un estudiante Y también cantante y además soy un buen amante Me gusta el whisky, me gusta el tabaco y las buenas mujeres Me gusta la farra junto a mi guitarra pero con mujeres No soy un maleante, no soy traficante, soy un estudiante Y también cantante y además soy un buen amante ¡Feria de Manizales! ¡Feria de Manizales! No quieres volverme a ver, me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Y esperando, esperando ¿Cuándo es que vas a volver? Gitana Si el mundo a mi me ofreciera, a cambio de tus amores El oro que yo quisiera Gitana Yo diría como bien fuerte que no te cambio por nada Que antes prefiero la muerte Pero tú, sin embargo tú Me has dejado de querer Gitana Gitana, ya no me vas a querer Dime, ¿qué es lo que pasa contigo? Gitana, no quieres volverme a ver Yo lo que quiero es tu cariño Gitana, ya no me vas a querer Ay, dame tu querer, dame tu querer, gitana Gitana, no quieres volverme a ver Gitana, gitana, mi linda gitanita Gitana, ya no me vas a querer Ay, yo solo quiero que me quieras, gitana Gitana, no quieres volverme a ver Oye, yo quiero verte de nuevo Gitana, ya no me vas a querer Yo quiero fundirme contigo, gitana Ya no me vas a querer, gitana, no quieres volverme a ver Ay, dame tu querer, dame tu querer Pantafiesta Feria de la cosecha Pereira Que tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías Qué tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy que una vez te mueres No sé por qué tú te empeñas en decir lo que no sientes Si el burro que lleva leña jamás enseña los dientes Son cosas de las mujeres que nadie puede cambiar Se ríen cuando las quieren y lloran si uno se va Se ríen cuando las quieren y lloran si uno se va Qué tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías Qué tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy que una vez te mueres Cuando una mujer te dice que te quiere hasta la muerte Ve preparando el velorio porque seguro te mueres No sé si es casualidad o si es cosa del demonio Que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio El hombre siempre se muere por culpa del matrimonio Qué tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías Qué tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy que una vez te mueres ¡Gracias!